Muy buenos días mis amados amigos, familia, saludos de las Tunas, una playa pacífica, sabrosa, deliciosa, para disfrutar de un bello día con estas ricas aguas. Y los encontramos disfrutando con los amigos de este bello amanecer. Saludándolos desde las Tunas, invitándolos cuando quieran venir a pasear, aquí el mar es pacífico. Sus olas son tranquilas y realmente se disfrutan, en completa paz, estas ricas aguas de las Tunas. Y les estoy compartiendo este video, para cuando ustedes quieran venir a disfrutar, aquí tenemos un mar pacífico, sus olas son tranquilas y se pueden disfrutar en familia y con los amigos. Las ricas aguas del mar, son bellas, sabrosas y deliciosas. En este bello día, disfrutando del mes de julio, que nos traiga mucha paz y mucha alegría, que logremos nuestras metas, saludándolos y deseándolos los mejores éxitos de este mes de julio. Que sea romántico para cada uno de nosotros y lo disfrutamos, lo vivamos en la luz de Dios, que siempre los ilumina, que siempre los da sus bendiciones. Sean muy bendecidos en el mes de julio y en los meses que vienen. Ya este año no fue, hay que disfrutarlo en todo lo que se pueda. Desde las Tunas, deseándoles los mejores éxitos, un gran abrazo, disfrutando en la luz de Dios que siempre los ilumina. Un gran abrazo y muchas bendiciones para la familia, los amigos y cada uno de mis amados hermanos donde quiera que se encuentren, en este planeta, en las diferentes galaxias y en las diferentes esferas. Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes, saludando desde las playas, las Tunas, Departamento de la Unión. Que sean bendecidos.